Hola, ¿qué tal amigos? Hoy fue a David, les dejo mi comentario. El presidente estadounidense Joe Biden inauguró este jueves una cumbre climática virtual a la que asistieron 40 líderes mundiales, con un ambicioso plan de recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero. Biden busca poner de nuevo a Estados Unidos en el centro del esfuerzo global para abordar la crisis climática y frenar las emisiones de carbono. Desde que asumió el cargo en enero, Biden ha elevado el cambio climático como un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos volvió a entrar en el Acuerdo Climático de París, el histórico acuerdo internacional firmado en 2015 para limitar el calentamiento global, del que Trump había sacado a Estados Unidos. López Obrador propuso a Joe Biden que Estados Unidos financie el programa Sembrando Vidas en Guatemala, Honduras y El Salvador, y luego lo ligó con su propuesta al tema migratorio, al sugerir la entrega de visas temporales de trabajo y hasta la residencia o la doble nacionalidad. Biden ya no se encontraba presente en la cumbre como AMLO inició su participación. Ahí se ve el poco interés que tiene Biden en la relación actual con México y con AMLO. Al participar en la cumbre virtual sobre cambio climático, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a su homólogo estadounidense, Joe Biden, ausente en ese momento, en la sesión, ligar el tema migratorio del programa Sembrando Vidas. Estados Unidos no ve cómo la propuesta del presidente mexicano, López Obrador, de extender a Centroamérica el programa Sembrando Vidas y vincularlo con un plan para permitir a los participantes solicitar la ciudadanía estadounidense, puede encajar en la cumbre de líderes por el clima organizada por el mandatario. Cabe señalar que en una teleconferencia de prensa los funcionarios del Departamento de Estados Unidos le habían estipulado que la cumbre virtual era sobre cambio climático, no era un foro adecuado para que México ligara el tema ecológico con asuntos migratorios, pues a AMLO poco le importó y él expuso su tema de Sembrando Vidas, que México no ha funcionado como él lo presume y tiene muchos asuntos de corrupción. En fin, no cabe duda que la cuarta y AMLO no respetan ni las reglas de los foros internacionales. Muchas gracias, envíen sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.